¿Qué es el Evangelio de San Lucas? Que ella siempre nos cubra con su manto, que siempre esté a nuestro lado acariciándonos, dándonos mimos para que podamos nosotros avanzar en el camino hacia Dios. Vamos a pedirle a San José, patrono de la policía de Salta, que él nos ayude a ser buenas personas, a ser fieles como lo fue él. Y al Santo Espíritu de Dios, vamos a pedirle que él nos avive el corazón para que nosotros podamos siempre, siempre, siempre anunciarlo con gozo y alegría. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir. Porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Bueno, mis hermanos queridos misioneros, hoy estamos compartiendo una nueva reflexión del Evangelio y pedirle en este sábado que el Señor nos aumente la fe, que el Señor nos haga prosperar en su amor para que podamos recibirlo en nuestro corazón. Muchas veces nos hemos encontrado en nuestro camino, en nuestra vida, con personas que no reconocen a Dios, que no tienen a Dios en el corazón y que no lo quieren tener. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a una persona para hablarle de Jesús, para hablarle de Dios y nos han dicho de que no les interesa, que es algo que para ellos no les ayuda para nada? Pidamos en primer lugar por esas personas para que Dios en algún momento pueda abrirles el corazón, pero pidámosle también para que nosotros no seamos nuestro corazón a Dios, que siempre los podamos tener abiertos, dispuestos, para recibir su palabra a través del sacerdote en la misa, a través de la palabra de un amigo, la palabra de un compañero, la palabra de un familiar. Dios es fiel, siempre fiel, lo que no somos fieles somos nosotros. Él dice, aquel que me reconozca ante los hombres yo lo reconoceré en el cielo. Tratemos de que Él nos pueda reconocer algún día en el cielo. Pero ese es el trabajo que tenemos que nosotros realizar en este mundo, llevando la palabra, animando a los que necesitan, aquellas personas que están sin esperanza, que han perdido la fe, aquellos que tienen miedo, aquellos que sufren, que están enfermos. Que nosotros podamos presentarles a Dios para que ellos puedan conocerlos, para que ellos puedan reconocer a Dios en su corazón. No tengamos miedo de decirle sí a Dios siempre, como lo hizo la Virgen María. Y así de esa manera también estaremos amando al Espíritu Santo, que es el que mueve nuestros corazones. Y estaremos aceptando lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice y lo que el Espíritu Santo nos guía. De esta manera nos rechazaremos al Espíritu Santo, que es el dador de vida, el que nos alimenta, el que nos guía, el que nos hace llamar a Dios Padre. Ojalá este sábado sea significativo para nosotros, que podamos decirles, sí Señor, aquí estoy, soy un pecador, soy un desagradecido, he hecho tantas cosas mal, sigo haciendo las cosas mal, pero ayúdame, ayúdame porque vos sos el único, el único que puede ayudarme. No hay nadie en este mundo, en la vida, que pueda ayudarme si no sos vos. Que Dios, en esta tarde, junto a la Virgen María, junto a San José, nos ayuden a abrir nuestro corazón para que Dios abunde siempre y para que nuestra luz pueda iluminar el camino de aquellos que lo necesitan. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una hermosa tarde y que puedan contribuir desde sus pensamientos y a la luz de la Palabra lo que ustedes crean necesario. Un abrazo grande. Que Dios los bendiga mucho.